Como profesores de la asignatura de Historia de la España Actual, queríamos mandarles un saludo y con este breve vídeo presentarles la asignatura como tal. Somos conscientes de que a muchos de ustedes la historia suele darles miedo, piensan que es aburrida e incluso muchos se plantean cuestiones como ¿para qué me va a valer esto si yo lo que quiero es aprender periodismo y transmitir mensajes de manera rápida, eficiente y atractiva? Pues desde el primer momento queremos decirles que les va a valer y mucho. Primero porque como decía Max Weber, solo podemos saber lo que somos si primero aprendemos cómo hemos llegado a serlo. Y precisamente esta asignatura les va a ayudar a hacer ese paseo que les lleve a conocer de dónde venimos y por qué hoy España es lo que es y nosotros los españoles somos lo que somos. Segundo, porque la asignatura a través de los conocimientos que adquieran les va a proporcionar una serie de herramientas muy importantes que utilizarán cuando empiecen a ejercer su profesión. Por ejemplo, si ustedes escriben un artículo, el artículo como tal, el texto, será el clavo que pongan en la pared o lo que es lo mismo, el mensaje que pongan en la mente de las personas. Mientras que la historia será el martillo, la herramienta que les ayudará a poner el clavo en la pared. Es decir, la historia es una herramienta muy útil para elaborar los mensajes o los artículos o reportajes que deberán hacer a lo largo de su carrera profesional. También les valdrá para hacer entrevistas inteligentes y profundas, pues conocerán el contexto general en el que se mueve el entrevistado. Esperamos que a lo largo de este semestre queden convencidos de todo esto que ahora les decimos y estamos seguros de que la asignatura no les defraudará. Además, por supuesto, aprenderán más historia y conocerán y entenderán mejor el mundo que les rodea. Entrando ya en la asignatura y en su evolución, iniciamos nuestro recorrido con la historia de España siguiendo un orden cronológico. Así comenzamos con los finales del siglo XIX e inicios del XX, aunque este periodo lo veremos bastante brevemente. Pero son años imprescindibles para entender periodos tan importantes de nuestra historia como son la II República o el franquismo. Después nos adentraremos en los apasionantes años de la transición, donde se ha gestado la España actual y a partir del cual podremos entender muchas de las cuestiones que estamos viviendo actualmente. Estudiaremos, entre otras cosas, cómo se hizo la transición. Modelo de cambio político pacífico que ha servido de referente para otros países y ha sido puesto como ejemplo a seguir en muchas ocasiones. Seguiremos con los gobiernos del PSOE y del Partido Popular y ya llegando a los momentos actuales estudiaremos los gobiernos de Zapatero y la vuelta al poder del Partido Popular de la mano de Mariano Rajoy. Finalmente, todo ello nos llevará a analizar cuestiones tan recientes e importantes como la crisis económica o el movimiento separatista catalán. Como ven, es un programa muy, muy amplio, sobre todo para el poco tiempo del que disponemos. Por ello, los profesores que impartimos esta asignatura hemos decidido trabajarla fundamentalmente a través del manual y de actividades. Lo que, si leen el manual, las lecturas y también hacen las actividades de manera regular les permitirá familiarizarse con los contenidos e ir preparando y aprendiendo la asignatura paso a paso. Además, realizaremos a modo de complemento y repaso tres test de conocimiento. Serán online y no sólo les ayudarán a mantener el ritmo de estudio constante, sino que también les servirán para testar, para medir su nivel de aprendizaje. Finalmente, tendremos un examen presencial en las fechas marcadas por la universidad. A lo largo del curso les explicaremos en qué consistirá exactamente dicho examen y qué estructura tendrá. No olviden que la ponderación general de la asignatura la tienen en la guía docente, por lo que les recomendamos que la lean con mucha atención. A lo largo de todo el curso, la profesora Núñez de Prado y yo vamos a estar acompañándoles y ayudándoles con la asignatura. Para cualquier duda, por tanto, estamos a su disposición a través del campo virtual. Nos gustaría recordarles una cosa más. Tengan presente que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Nosotros, como docentes, tenemos la responsabilidad de transmitirles un conocimiento encaminado a evitar todas las tragedias que nos han ido forjando como pueblo, con el fin de que nos desarrollemos en paz y concordia entre todos. Ustedes, como futuros periodistas, tienen la obligación de explicar la realidad de manera que los ciudadanos sean capaces de comprenderla y saber caminar hacia adelante, aprendiendo de los errores anteriores y adquiriendo una madurez mental y política que les lleve a tomar las decisiones más correctas. Y en esa tarea, la historia les ayudará y será una magnífica aliada.